¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy también hay noticias bastante interesantes, se acaban de anunciar dos juegazos exclusivos de la nueva generación, por lo menos hasta donde se sabe y créanlo, son bastante llamativos. Además también hay un nuevo error en lo que es el PlayStation 3 y PlayStation Vita respecto a los juegos clásicos, que esto pudiera llegar a insinuarnos que ya están haciendo cambios bastante importantes para la llegada del PlayStation Plus Premium, tanto a PlayStation 4 como a PlayStation 5, que como saben incluyen, pues no retrocompatibilidad como tal, pero sí incluyen ya juegos de un catálogo bastante extenso de lo que es Play 1, Play 2 y supuestamente Play 3, en algunos territorios tenemos todos los detalles. No se olviden suscribirse por favor, esto nos ayuda muchísimo y vamos a comenzar. Y bueno, el primer juegazo anunciado el día de hoy confirmado, ya había rumores de que estaba en desarrollo, pero el día de hoy se confirma, Lords of the Fallen 2. Este título, el original salió hace casi 7 años y el nuevo va a ser creado por el estudio CI Games, va a tener lo que es el Unreal Engine 5, que como sabemos van a ser las gráficas verdaderamente de nueva generación y el juego está listado para salir en 2023, es decir, no falta tanto. Este título, para quienes no lo jugaron, es un RPG de acción, de hecho el original lo regalaron en el Plus hace bastantes meses, años de hecho, hace como 3 años, perdón. Y pues básicamente puedes esperar una especie de juego un poquito Dark Souls, pero menos difícil, con personajes bastante similares a lo que era God of War, por lo menos a Kratos. Este juego, la verdad, por muchos, y me incluyo, creemos que está bastante bueno y lo recomendamos muchísimo, sobre todo si te interesa este nuevo que va a salir, juega primero el 1, que créelo, está bastante bien. Y el segundo título anunciado el día de hoy, se trata ni más ni menos que de Kingdom Hearts 4, así es. Este título se acaba de anunciar, acaba de salir un nuevo tráiler, estarán viendo algunas imágenes, no les puedo poner demasiado, pues por cuestiones que ustedes saben, ¿no? Bueno, pero básicamente este nuevo título no tiene fecha de salida, pero se sabe que va a ser de nueva generación y las gráficas están muy por encima de lo que veníamos viendo en la saga, que eran más estilo caricatura. Ahora toman un estilo un poquito más realista y pues véanlo ustedes, la verdad, luce espectacular. Se preguntarán, ¿por qué fue lanzado justamente hoy o por qué se anunció hoy? Bueno, porque fue el evento de los primeros 20 años después del lanzamiento de lo que es la saga Kingdom Hearts. Además, se presentó un nuevo título de Kingdom Hearts también, que sería una especie de spin-off, pero para celulares, para Android y para iOS. Y bueno, diversos usuarios alrededor del mundo están reportando que no pueden jugar sus títulos clásicos en lo que es PlayStation Vita y PlayStation 3. Aparentemente el error es este que están viendo ahorita en la pantalla, que básicamente lo que dice es que la fecha de licencia de caducidad, digamos, del título acaba de expirar. Y acaba, lo digo de manera sarcástica, porque de hecho la fecha es de 1970-1969. Esto se presenta en varios títulos, sobre todo los Final Fantasy, Chrono Cross, que de hecho acaba de salir una reedición de ese mismo título. Y bueno, básicamente lo que podemos creer al respecto es que Sony ya empezó a moverle algo a lo que son los servidores respecto a títulos clásicos Play 1, Play 2 y hasta Play 3 inclusive. Pero este servicio, como se sabe, va a llegar tanto a Play 4 como a Play 5. Obviamente, o por lo menos en apariencia, es un error temporal. No estás perdiendo tus juegos digitales. Por ahí en algunos canales he estado viendo que dicen, no, es que ya no vas a poder volver a bajar esos juegos y que no sé qué. Y que no, 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 Sony haría un anuncio oficial primero. Es lógico que esos títulos no se van a perder. Esto fue algún error de alguien durante la configuración de los servidores, del juego, etc. Y eventualmente, seguramente podrás volver a jugarlos. Más allá de eso, para algunos será un nuevo motivo para comprar solamente sus juegos en formato físico cuando se pueda. Porque no siempre se puede y mientras más tiempo pasa, es cada vez más difícil tener los juegos en físico de las consolas antiguas. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de estos dos títulos que fueron anunciados y que aparentemente llegarían solo a la nueva generación? Y también, ¿ustedes qué opinan de este error de PlayStation 3, PlayStation Vita? ¿Volverán a comprar en digital? O sea, ¿a coleccionar por lo menos? ¿O prefieren mejor tenerlos en físico? Por si las dudas, un día sí llegaran a caducar definitivamente las licencias de esos títulos y ya no los puedas jugar, aunque los hayas comprado. Porque, por cierto, otra posibilidad es de que estén extendiendo por dentro los servidores. Para que eventualmente, si tú compraste un juego de PlayStation 3, los puedas usar en Play 4 y Play 5. Todo eso, pues, es especulación. Habrá que esperar. A mí me encantaría porque tengo varios títulos que me encantaría volver a jugar desde lo que es el PlayStation 3. Y pues, básicamente, eso es todo. Un enorme saludo para Checo Martínez, para Gamer Empedernido, para Sergio Quiménez, un gran suscriptor que siempre he seguido estoy saludando. Y para Mr. OnePlay también. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.